¿Cómo se puede relacionarse con la economía? Y el título de la ponencia que tendremos en esta mañana, Castigat Riendo More, que sin ser una traducción literal al español, pues vamos a decir que qué mejor que el poder de la risa. Junto a nosotros, pues nuestro invitado y próximo expositor es escritor de comedia para stand-up, para comedias de canales web y otras plataformas, sin importar cuál sea el tema que podamos tratar en estas circunstancias. Pueden ser complejos, difíciles y, por supuesto, relacionando esto con el humor. La carta de presentación de Abe Jaramillo, pues es bastante extensa. Él es pionero del stand-up en Quito, además de destacarse con su colaboración en proyectos web como Enchufe TV, piloto automático, la avena cósmica y la foca. Abe Jaramillo se graduó en literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene un posgrado en humor para programas de entretenimiento otorgado por la Pompeu Fabra de Barcelona en España. Así que, Abe, bienvenido y cuéntanos un poco cómo podemos relacionar la risa con la economía. Bienvenido. Primero, muy buenos días. A mí me gusta muchísimo dirigirme a audiencias que están digiriendo, siempre ayuda un poco, ¿no? Que estén más listos para relajarse, tal vez un tema un poco menos científico, pero que al final sí tiene algo de ciencia y es lo que intento demostrar esta mañana acá. Sí, gracias a la presentación, yo me dedico al stand-up, la vida me ha llevado por el camino de la comedia, he hecho de la comedia mi profesión. Y ya son 12 años que estoy haciendo stand-up, gracias, ya son 12 años que estoy haciendo stand-up. Y después de 12 años todavía recuerdo las palabras de mi viejo, de mi padre, cuando le dije que quería dedicarme a eso. Y recuerdo todavía el momento que me quedo viendo a los ojos y me dijo, mijo, tú no eres chistoso. Pero tenía razón, porque en casi el 100% de los casos la comedia no es una esencia, es decir, uno no es o no es chistoso. Uno puede hacerse chistoso, porque la comedia implica un montón de cosas y entre ellas está la observación. Yo estudié literatura, ese fue mi primer camino. Originalmente mi plan de vida era eso, era entrar a la academia de la literatura, escribir, analizar, investigar. El tiempo y la falta de trabajo me llevó a la comedia. Y cuando entré a este mundo, también entré a la comedia desde el punto de vista literario. Y una de las cosas que más me marcó en mi carrera fue entender la comedia del arte, estudiar la comedia del arte italiana. Y encontré una máxima en la comedia del arte que me llamó muchísimo la atención y que creo que fue mi primer paso a entender que hay una fuerza en la comedia. Es el nombre de la ponencia, es Castigat Ridendo Mores, no hablo latín, no sé si lo esté pronunciando bien, pero cuando leí la traducción me llegó como un pum, como una explosión, que es riendo se cambian las costumbres. El poder de la risa altera. Y yo le he hecho la culpa a dos características súper importantes de la comedia. La primera es la educación. La comedia te enseña sin enseñar. Parece que no te está diciendo algo, pero sin embargo te dice. Y la segunda, y es la que más me gusta, la comedia humaniza. El ser humano es el único animal que puede reírse, que puede realmente ver algo, entender la comicidad de algo y reaccionar con la risa. Y eso nos hace muy, muy, muy humanos. Cuando entendí estas dos cosas comencé a trabajar y como les dije, era un trabajo de observar, de mejorar, de caerse, de jalarse, de tener shows donde nadie se ríe, de tener shows donde todo el mundo se ríe, entender qué mecanismos están funcionando, qué mecanismos no están funcionando. Entonces ahí es cuando, insisto, me di cuenta que todo es observación. La comedia está ahí, en un montón de cosas. Entonces para unir esta ponencia con la economía, que me resultó súper difícil cuando me llamaron del Banco Central, dije, pero ¿de qué voy a hablar yo? Pero, me di cuenta que la observación es el primer paso para la educación, para enseñar. Y ustedes que asumo que la mayoría son economistas, PHDs, científicos, gente que trabaja en un mundo muy... Me encanta que se ríen porque no sé por qué. ¿A dónde me trajeron? Pero, yo digo, es gente que puede enseñar, que tiene que comunicar conceptos muy complicados. Entonces ahí recuerdo cuál es el proceso que yo tengo al momento de escribir un chiste, porque a veces la gente me dice, sí, pero es que tú eres chistoso, de leer eres chistosísimo en el colegio. No, yo aprendí. Entonces les cuento esta historia. Yo trato de hacer un show al año, en lo medio de lo posible, y siempre tengo un proceso de un año y el año anterior, de escribir chistes para ese show. Entonces tengo que ver de dónde saco los chistes para un show de stand-up o para un proyecto audiovisual. El año pasado, uno de los que mejor me funcionó es uno que tiene que ver con la torre inclinada de Pisa. Porque yo cuando conocí la torre inclinada de Pisa, lo que más me sorprendió fue que sea famosa, porque básicamente la torre inclinada de Pisa es una torre que es famosa porque está mal hecha. Si es que hubieran hecho bien la torre, nadie le parara bolas, nadie estaría ahí pendiente de la torre inclinada de Pisa. Pero como hicieron la torre, hicieron mal, calcularon mal, la torre se inclinó, se quedaron locos porque no se cayó. Y se volvió famosa, se inclinó, pero no se cayó. Entonces yo digo, es como si hubieran hecho el churro de la Alameda, el churro se inclinaba y era famosísimo. Entonces yo cuando vi la torre inclinada de Pisa en directo, me sorprendió la cantidad de turistas gringos y coreanos que estaban tomando fotos, japoneses, latinos. Y yo me indigné como ecuatoriano porque les dije, oigan, a ustedes les gusta esta torre porque está mal hecha, vengan a Ecuador. Aquí todo está mal hecho. Claro, entonces yo recuerdo que cuando hablaba de eso les decía, pero vengan al puente roto, en Cuenca, no sé si hay alguien en Cuenca acá. Yo cuando conocí el puente roto dije, ese puente se rompió, nunca lo repararon. Y se convirtió en referente de la ciudad, es lindísimo eso. Pero entonces, claro, cuando yo decía eso, alguien me dijo, no, pero cómo puede hacer quedar mal al país. Hay gente que se toma en serio la comedia, esa gente no la entiendo, pero hay gente que dice, no, le haces quedar mal al país, que te pasa, que te crees, bla, 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 bla. Entonces yo cuando analizaba, me dieron, ¿de dónde sacaste ese chiste? Yo analizaba eso. Y claro, me di cuenta de que en mi cabeza tenía hace mucho tiempo, yo cuando empecé a trabajar en stand-up, no me daba el dinero para solo trabajar en stand-up, yo trabajaba de corrector de estilo en un periódico. Tenía que hacer un viaje muy largo. Y yo vivía en la Kennedy. Y mi viaje siempre pasaba al lado de un poste de luz que estaba inclinado. Que estaba dañado. Y se mandó cartas del municipio con la gente del barrio, hablábamos de lo peligroso que era, nunca repararon. Entonces yo siempre tenía esa imagen de así como hay la torre inclinada de Pisa, hay el poste inclinado de la Kennedy. Y eso me ayudó mucho a hacer como este jueguito de que, bueno, por ahí puede ser el chiste y comencé a trabajar, era observación, era darme cuenta del mundo. Y darle un giro a esa cuestión de cómo entender el mundo. Entonces, ahí entró mi pasado como estudiante de literatura. Alguna vez leí un ensayo de Borges, lo voy a parafrasear este momento. Borges, algún momento para definir a la poesía, él decía que la poesía no te enseña nada nuevo. Nunca te enseña nada nuevo la poesía. Lo que hace la poesía un gran poema, el poema que te conmueve, el que te choca, es el poema que te hace recordar algo que tenías adentro guardado y que salió, que hace que salga, que fluya. Entonces cuando yo leía eso, guardando las debidas distancias, yo dije, esto es exactamente lo que pasa en la comedia, en un chiste. Un chiste funciona cuando la gente que lo escucha, de alguna manera se siente identificado. Y es la clásica, la clásica que uno puede ver cuando está parado acá la reacción en el público, cuando un chiste funciona muy bien, al menos siempre hay una persona que está con su compañero, con su pareja, con su pana, con su primo, y es como que, igualito a vos. Así eres vos. Entonces ahí dije, claro, es que a la gente le encanta sentirse identificada, porque la comedia te hace ver cosas del mundo que no habías visto. La comedia te enseña sin enseñar. Entonces yo comencé a trabajar, comenzé a trabajar varios años en esto, de hacer stand-up, de escribir chistes, de ver... Y eso me llevó a preguntarme, ¿cuál es el origen de esto? ¿Por qué nos enseña así? Porque básicamente la comedia nos suaviza el mundo. El mundo es un lugar muy duro, es un lugar muy difícil, muy cruel, muy poco justo. Ustedes son economistas, deben saber eso. Aún así, este mundo tiene un montón de hermosura que está escondida. Y la comedia lo que hace es coger el absurdo, el ridículo, el fracaso, y darle la vuelta, y permitirte ver eso. Por eso es lo súper interesante. La comedia nació en Grecia como respuesta a la tragedia. Como género, el teatro cómico nace como una respuesta a la tragedia. En Grecia, la tragedia tiene personajes que viven mundos horribles, donde se acuesta, un personaje se acuesta con su mamá sin saberlo, mata a su papá, y cuando se entera se saca los ojos. Claro, entonces cuando el público griego veía eso, veía un mundo donde los dioses decidían el control del mundo, y ellos no podían hacer nada. Entonces se sentían agobiados, por eso es la tragedia, te cae. Cuando tienes eso, tu respuesta evolutiva es devolver y darle la vuelta a eso, y ahí nace la comedia, es poder reírte del mundo, ponerte por encima y verlo desde arriba y decir, yo puedo más que esto, y te puedes reír. Entonces por eso la comedia juega muchísimo con esta cuestión de la máscara, la máscara morfa, la máscara grotesca, porque te oculta la verdad, pero al mismo tiempo te la muestra, porque te permite reír y al mismo tiempo te permite aprender. Entonces si tú unes aprendizaje y humanidad, tienes uno de los mejores caminos para enseñar. En mi experiencia personal, a mí me ha tocado muchísimo trabajar con públicos de todo tipo, pero uno de los públicos más duros con los que tenía que trabajar ha sido el público de los académicos. Porque la academia es a través de la que más le duele reírse, porque siempre tiene el velo de la seriedad. Entonces tú no le puedes creer a un académico que se ríe, casi siempre, pero para enseñar, la seriedad es un camino mucho más duro que la comedia. Entonces, este de acá. en mi camino trabajando en stand-up, comencé a trabajar haciendo videos, cuando ya no solamente me pedían que vaya a hacer shows para bares, para teatros, una vez me pidieron hacer un show para una despedida de soltero. Fue súper incómodo. Claro, porque uno no sabe, está en el punto medio entre stripper y payaso, ¿no? Es como... Pero también me llamaron para hacer transmisión de conocimiento científico, conocimiento económico. Entonces yo tengo proyectos web que ustedes pueden revisar, los que mencionaron, como la foco, la vena cómica, que es el nuevo camino que estoy yo encontrando en la comedia, que sirve muchísimo para enseñar. Y ahí recordé, por ejemplo, a Big Man. La primera vez que me pidieron un taller para dar a académicos, para enseñarles métodos de comedia para que ellos puedan enseñar. Y yo cuando estaba preparando eso, descubrí que lo que estaba haciendo era repetir algo que yo vi cuando tenía 14 años. Tal vez acá veo, por el nivel de calvas, creo que hay gente de los 90 acá. Entonces vieron televisión, tal vez conmigo, y vieron el mundo de Big Man, donde Paul Saloon, acompañado de una rata, te enseñaba conceptos científicos sencillos. Entonces yo recuerdo mucho más las tardes de Big Man, donde me reía, donde me divertía, donde me sorprendía que las clases de ciencias naturales del colegio. Yo recuerdo mucho más cómo funciona la fricción, por qué se causan terremotos, cuáles son los colores del arcoíris por Big Man que por el profesor de ciencias naturales del colegio. Entonces cuando yo comienzo a trabajar en comedia, me doy cuenta que ese es el camino. Y por eso yo comencé a trabajar temas súper complejos que parece que no se pueden tratar con comedia como temas de economía. Explicar por qué la crisis petrolera afectó el correísmo el año pasado, hace unos años, perdón. Explicar el aborto desde el punto de vista científico. O explicar, por ejemplo, la crisis que está viviendo en Pesca Galápagos. El incesto. Es súper difícil, pero hay caminos para explicar un montón de temas. Por ejemplo, en el incesto se nos dificultó muchísimo empezar porque no sabíamos cómo poner con medio un tema tan duro y tan feo hasta que nos acordamos de los Pimpinela. Claro, es una pareja que siempre canta canciones de amor, pero después uno se entera que son hermanos y se queda con medio como incómodo, ¿no? Así como... Obviamente, sabes que es ficción, que están, que ellos no realmente no tuvieron ningún tipo de contacto sexual. Bueno, espero, pero también tú descubres que esto ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo como que la gente identificarse, suavizarse, humanizarse y entender. Se aprende muchísimo. Entonces, yo recomiendo mucho usar la comedia para enseñar. La comedia puede castigar lo que tenemos metido, grabado, nos puede alterar y nos puede ayudar a cambiar el mundo. Eso es muy, muy, muy importante. Y para cerrar, vuelvo un poquito a mi herencia literaria. Yo creo que le debo muchísimo, muchísimo a este concepto como este entendimiento de la comedia a uno de los personajes más entrañables de la historia de la humanidad que es el Quijote. Si es que no han leído la novela, recomiendo que la lean. Es por algo una de las principales novelas de la historia de la humanidad. Porque el Quijote es un personaje en esencia cómico. El Quijote es principalmente un personaje muy humano. Ese tipo que se vuelve loco por los libros de caballería y cambia su visión del mundo es un reflejo muy grande de lo que somos como seres humanos. Nuestra visión del mundo puede cambiar a partir de nosotros. Y enfrentarse a la ridiculez que eso nos causa nos hace grandes. Y el momento que hacemos eso podemos decirnos que como seres humanos, como hombres y mujeres, podemos aprender. así que les invito a que se ríen, les invito a que no se tomen en serio la vida y les invito a que la pasen bien. Muchas gracias. Aplausos